El diario El País de España publica un artículo del presidente de México Enrique Peña Nieto en donde señala que ninguna institución ni servidor público que cometa un acto de corrupción sin importar el orden de gobierno está por encima de la ley. El Ejecutivo cita en el artículo al Instituto Mexicano para la Competitividad el cual ha señalado que cada año los actos de corrupción en el país nos cuestan hasta 10% del Producto Interno Bruto 5.0% de la inversión extranjera directa que recibe el país y causan pérdidas de 480 mil empleos. Ante ello destaca la creación del Sistema Nacional de Transparencia y a partir de esta semana del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello añade que el continuo involucramiento de la sociedad civil será fundamental para el correcto funcionamiento de este sistema. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.